Hola, ¿cómo están? Qué gusto, de verdad que gusto compartir con ustedes desde este lugar tan hermoso, me encuentro en Puerto Vallarta para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Sánchez y soy vio del programador de los síntomas y las dolencias quiero bueno, a ver si el aire me permite subir un poquito esto, porque el aire está fuerte y puede tirar el teléfono, pero espero que no suceda eso aquí Guadalupe me hace una pregunta que quisiera contestar, considero que está interesante, dice hola Fera, agradezco mucho tus cápsulas, me tomo el atrevimiento de realizar la siguiente pregunta, espero pudieses aclarar mi duda, me considero una persona de muy buena memoria, pero dice que no recuerda de los 7 a los 9 años, ¿por qué sucede esto? miren, nada es casualidad nada, nada, nada es nada más, porque si eso lo tenemos que tener bien consciente a la hora de querer desprogramar nuestros programas esto evidentemente es un programa de olvido, podemos llamarlo así o de no recordar Guadalupe Cervantes te comento hay que buscar qué pasó en esa edad porque el hecho de que no haya información nos hace saber de los 7 a los 9 en tu caso nos hace saber que hay una información ahí dolorosa que no quiere recordar ojo fíjate bien lo que te voy a decir estoy seguro que lo vas a encontrar puedes buscar vía una hipnosis de una regresión, yo tengo una regresión al diente materno te puedo ayudar a lo mejor o busca otras en youtube regresión búscalo con ese título a ver si encuentras algo que te pueda ayudar a regresar a esa edad y tratar de recordar si ya has hecho mucho esfuerzo y no encuentras nada nada malo me refiero yo porque no quiere decir que a fuerzas tengas que encontrar algo doloroso pero de que lo hay, lo hay si tu no encuentras algo doloroso te pido que le preguntes a algún familiar puede ser mamá o papá o alguna abuela pero estoy seguro que el tema está con tu madre pregúntale como fueron los meses de embarazo del 6 si del 6 al 9 que es lo que tuve y del 7 al 9 de embarazo que fue lo que sucedió y también pregúntale a tu madre principalmente como fue ese lapso de edad y si ella lo recuerda de los 7 a los 9 y estoy seguro 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 que vas a encontrar información y probablemente dolorosa o sea algo que pasó grave que duele y por eso se bloquea no se bloquea porque si se bloquea porque nos conviene bloquearlo porque recordarlo es doloroso y con esa base te invito a que lo busques búscalo y trasciéndelo acuérdate no vamos a buscar información para atorrarnos ahí eso es bien importante tienes que buscar buscar el resentir que fue lo que sucedió lo que no se dijo lo no expresado lo no dicho y verbalizarlo quizás si encuentras algo de dolor te invito a que hagas una carta o a que cierres tus ojos y digas lo que creas que en ese momento no se dijo pensando que la persona que hizo daño está frente de ti es una forma sencillísima de reparar no ocupas ir a un curso para darte cuenta de eso y es una forma de sanar esa emoción está padre y está sencillo te mando un abrazo con amor y sin apego al resultado les dejo esta cápsula y no olviden que venimos a ser felices bye gracias